bueno aquí están lo que son las hojas ya cortada y algunas ya sin vena esta venita de aquí a mí me gusta quitársela porque siento que cuando voy a envolver el tamales de esa vena no me no me ayuda para nada este los pedazos no están ni muy grandes ni tampoco muy chiquito eso depende mucho si la persona va a usar aluminio en la parte de abajo y usar hoja al mismo tiempo y si lo va a envolver con pura hoja entonces pues va a ser también dependiendo a qué tan grande vaya a ser los tamales pero aquí tienen bastante hoja ya cortada y también ya está lavada como la pueden ver aquí lo único que hace falta es asar la hoja que es el segundo paso aquí la señora luz está asando la hoja y cuántos segundos se deja ahí en el comal caliente más o menos 30 segundos unos 30 segundos dice ella porque como pueden ver miren la hoja se empieza así a poner como como de color cambia verdad si tenemos más oscuro más oscuro más claro miren ahí como pueden ver es que se está cociendo y si se deja mucho tiempo se quema verdad usted ha hecho los tamales de solito como ven esto es algo bien típico aquí en el salvador hacer tamales de gallina de elote pupusas y todo eso y el fuego no tiene que ser mucho verdad una más o menos un poquito verdad para que no se queme la hoja la pueden hacer sancochada también en el sol ponen la hoja en el sol yo de las maneras como he hecho la hoja es así asando la en el comal o si no esté haciendo los rollitos de hoja y poniéndolos en agua hervida también así lo he hecho yo miren ustedes están asaditas nada más es un poquito que se dejan ahí en el comal porque si es mucho tiempo entonces se quema y siempre se ponen así mirando hacia arriba verdad si si aquí no se ve no se distingue verdad se distingue más de esta manera ¿en cuánto tiempo termina de asar usted la hoja así? si en unos veinte minutos porque ya está cortada no es con venas ya está cortada ya una vez cortada y limpia pues ya es más fácil yo siento que el que me lleva más tiempo hacer es preparar la masa y cortar la hoja y todo eso ya después lo demás siento que es más fácil lo de la hoja es porque la asa no se crea así nomás sin asar y sin nada miren aquí Lu sigue asando la hoja miren aquí Lu sigue asando la hoja miren aquí con la hoja miren aquí miren aquí luz aquí está lo que es acomodando la hoja ya le está quitando la avena verdad y yo se la quito antes ya cuando la cuerpo y todo eso si la avena es para que le deje con más facilidad de envolver a uno los tamales esa hoja está bien tierna verdad a mí me encanta cuando la hoja está tierna no se le hace que es mejor para envolverlo verdad y la hoja ya como más vieja este cuesta más envolver los tamales y asarla también verdad aquí ya se está moliendo lo que es el maíz pizque para tamales aquí está el resto como lo pueden ver ya le falta muy poco ya casi se huele todo ya 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 salió bastantita masa verdad aquí le está poniendo luz lo que es el consomé de pollo este es para que le dé saborcito verdad y le va a poner que margarina margarina o mantequilla como le dicen esta tiene sal es que hay una que dice que es sin sal ahora hay que probar le va a poner agua también o no? no, la sacamos adecuada para no echarle más agua le fuera a morir es que cuando le echamos agua queda como durito cuando ya va en la masa ya no quedan quedan suaves y si le ponen más agua quedan duro no debería quedar al revés no debería quedar más aguado es porque ya va en la masa no va en que no va saliendo en la masa bueno aquí nada más bueno aquí nada más básicamente tiene que mezclar muy bien todo bueno aquí está conchi está haciendo los tamales fiske y ahí nada más le pone una cucharada de masa y también frijolitos y también frijolitos estos frijoles son frijoles refritos ya estaban preparados anteriormente si les gusta que quede un poquito picante lo que pueden hacer es que cuando vayan a moler los frijoles le pueden poner lo que sería chile así lo que los envuelve bien rápido miren con la pura hoja los envuelve ella una vuelta para atrás y la otra para el frente y la otra para el frente es bien de práctica ¿verdad? sí envuelviendo tamales ¿Quieres una de estas vos? tres de fondo y tres limitos tres limitos rellenas póngame uno más de este entonces tres plazo gitano dos porosos sí, un marquesote un marquesote tres de fondo ñ en verdad eso nos da bueno no